Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué estás haciendo? Hola, hola, saludándolos. Yo dije, voy a conectarme en vivo a Instagram para saludar. Hola, hello, ¿cómo sigues? Sigo mejor, si me escuchan la voz pues todavía, me quedo ahí un poquito. Siempre que transmites en vivo, te saludo y no me saludas. Hola, v.ra. 6379. Así que ahí está tu saludo. Hola, hola. Aprovechando para felicitar a todas esas mujeres hondureñas en su día. ¿Cómo la pasaron? ¿Las consintieron? Cuéntenme. Gracias, indios. Gracias. Vamos a ver, ¿qué me cuentan ustedes? Sí, estoy enferma, Diego. Estoy con tos, también los niños, con gripe, un poco dolor de cabeza, pero bueno. Ya mejorando. ¿Cómo te enchinas el pelo? Bueno, con una plancha lo hago. Facilito. Un día les voy a montar un video en YouTube para que vean cómo. Hola, dicen por aquí. Hola, hola. Hola. Hola, Yerixa. Saludos desde Houston. Me encanta ver tus videos. Sos una gran bendición. Ay, qué bueno. Qué bueno que les gusta. Gracias. Feliz Día de la Mujer para usted. Gracias. Hola, Carmen. Carmencita. Qué linda. Carmen de Canal 11. ¿Cómo estás, Carmen? Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? Hola, Yari. Desde New York. Soy hondureña y te admiro mucho. Qué bello. Sebastián, sí. Sebastián, ¿me están preguntando por ti? ¿No? Sí. ¿No? Sí. No, dice. Yari, hice jugo verde y me gusta, excelente. Así me gusta que hagan las cosas, no solamente que las miren, sino que las hagan. Les he dado muchos tips, les he dado varias cositas y solo depende de ustedes que las hagan, que sean disciplinadas y que las hagan todos los días, no solo una vez, no se les olvide. Las cosas caseras hay que hacerlas diario, con disciplina. El jugo verde, puedes hacerlo 15 días, descansar, tomar otra cosita, luego volverlo a tomar y así pueden irlo haciendo. Hola, estamos con mucho frío aquí en Chicago. Uf, me imagino. Me imagino, sí, sí, aquí en Maryland, New York y todo esto es muy frío. Pero imagínense cómo está en Chicago también. ¿Cuándo tenemos en televisión? Bueno, ustedes siempre me preguntan, ¿cuándo tenemos en televisión? Y eso es lo que yo quisiera saber. Y eso es lo que yo quisiera saber. Cuando Dios quiera, señores, yo seguiré intentándolo, seguiré tocando puertas, pero eso yo no lo decido. Hola, Yarixa, mándame saludos, por favor, desde Houston. Hola, J. Manuel, guión bajo Morales, ahí está tu saludo, gracias. Y tus videos de maquillajes. Ahí poco a poco les voy a estar subiendo todos los videos a mi canal de YouTube para que podamos aprender todas juntas. Tú y Sacha Preto hablan muy parecido, en serio, como ronca. Saludos desde Chicago. Hola, te veo desde Honduras, La Ceiba. Gracias. Ay, yo conozco a La Ceiba, me encanta. Saludos desde, vamos a ver, dice aquí desde Georgia. Saludos desde Musmi. Miami. Hermosa. Bella y talentosa. Gracias. Hola, Yari, hermosas de San Antonio. Saludos. San Antonio, Texas, donde vive mi querida Andrea Basarte. May, don. Qué hermoso tu cabello, Yari. Saludos, gracias. Saludos. Bueno, para el cabello ya les he dicho lo que tienen que hacer, el aceite de coco para hidratarlo, el tónico de armero para crecerlo, y también el aceite de ricino para crecerlo. Así que, deben de utilizarlo. Cualquier duda que tengan, háganmela ahorita, porque a veces me llegan bastantes mensajes, voy contestando poco a poco, y así en vivo. Entonces, podemos contestar si tienen alguna duda, si tienen... de los tratamientos que he preparado en casa. Gracias por representarnos a los hondureños, a quien usa. Gracias. Desde Honduras, leíste mi mensaje. Sí, Sebastián habla bastante. Sebastián, tenemos pilas. Hola, soy hondureña, vivo en Miami, Florida. Te admiro mucho. Gracias, Uyapita. Baleada. Bueno, usted va a ser baleada. Aquí dicen que le invite a baleadas. Acabo de hacer el tónico de romero. Muy bien, Yulisa, qué bueno. Hice el tónico de arroz. Excelente, mira. Yari, tonificaría más tu cuerpo. Bueno, eso... Pues, con... Ir al gimnasio, creo yo. Cinco veces a la semana, cuatro veces. Pues, sí se puede hacer. Ok, llevas dos semanas ya poniéndotelo y te encanta. Qué bueno, Yulisa. Quiero un jugo que me preguntan bastante cómo bajar de peso. Por ejemplo, el té verde es súper bueno para bajar de peso. Unas dos tazas diarias, bien cargadas. Pero, no solamente es eso, sino que a eso hay que añadirle que usted tiene que llevar una buena alimentación y que además de eso tiene que hacer ejercicio. Así es, Yulisa. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo, cómo, dónde. Saludos, Yulisa. Saludos, Yulisa. Saluditos. Saludos desde Puerto Rico. Gracias. Dios la bendiga también. ¿En qué trabajas? Pues, yo trabajo en la casa. Yo trabajo en mi casa con mis hijos. Lavando, cocinando. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo más lindo que yo puedo hacer. ¿Cuándo vas a Honduras? Pronto voy a Honduras. Prontito, prontito. Hola, Sara. Gracias. Hola desde California. Atlanta. Me gusta tu maquillaje. Muchas gracias. ¿Me mandas un saludo linda? Claro, Héctor. Saludo. Te manda saludos Luisito de BAC Honduras. Quien te ayudaba con las tarjetas. Ay, saludos. Mándemele saludos también. Para los que no saben, yo trabajé también en el banco en Honduras cuatro años. Antes de entrar a la televisión. Ese fue uno de mis trabajos formales que tuve. Donde me formé también. Bastante. Hola Yaritza, salúdame. Hola. Dice aquí. Hombre. Sion. Sion Berlí Canelo. Ustedes ponen unos nombres bien raros. Bien raros. Saludos desde Los Ángeles. Saludos desde Silver Spring. El Salvador. Es de Pensilvania. Darlene. Darlene. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. Hola. Me gusta tu sencillez, Yaritza. Gracias. Saludos desde Carolina del Norte. Saludos desde Venezuela. Sebastián. ¿Querés venir a decir hola? No. No. Te queremos mucho, Yaritza. Gracias. Yo también. Los quiero mucho, mucho. Hola. Saludos desde Honduras. Yo soy Carolina del Norte. Saludos desde Venezuela Saludos Hasta Venezuela Te quiero, Alfredo Saludos desde Feliz día a la mujer hondureña Gracias Dime algo tú, Alfredo Dime tú, pregúntame Conociste a Marisela de Montecristo No Hola chica hermosa Mándame un saludo Bueno, Maynor, ahí está su saludito Ya hola Yaritza Para el frizz en el cabello, qué bueno Bueno para el frizz Lo mismo, igual el aceite de coca A mí me funciona Para que no se paren así algunos pelitos Lo utilizo igual como Como brillo, como bota Después del secado También se ponen las puntas Yaritza San Antonio Tex Deja este apoyo Gracias Hola Yaritza Salúdame desde Venezuela Saludos Saluditos A Sion Berlí Canelón Ese es que ese nombre Está difícil Desde Venezuela Vamos a ver Filadelfia Gracias Hola, saludos Desde Mexicali Baja California Guau Gracias a todos por sus comentarios Por esos saludos Yo hace dos semanas que estoy usando el agua de arroz ¿Qué tal Nelda? ¿Cómo va con su tónico de arroz? La leche con limón La avena con limón y leche quitan las manchas de la cara ¿Sí? El limón El limón quita manchas Pero hay que tener muchísimo cuidado con el limón Porque el limón puede mancharte Si lo vas a usar, utilizarlo y retirártelo después de unos 30 minutos Nada de ir al sol, nada de ponérselo en el día Porque se puede manchar su cara Saludos desde New Jersey Saludos Yaritza, feliz día Cuídate Yari con esa gripe ¿Dónde va? Ah, con Sebastián Ok Hola hermosa Hola hermosa Hola Diga hola Valeria Hola Ayúdame a leer Valeria Hola hermosa Soy mexicana Pero en tu concurso En esta rutina Es mi favorita Y si bien Te hace Mónica Te admiro Ay, qué linda Hola Yari Se me gustan tus buenos canciones Ajá Te dice salud Puerto Cortés Hace un video probando dulces mexicanos Bueno, vamos a decirle a las amigas mexicanas que tengo que... Ya probé los mazapanes Por ejemplo, los mazapanes No te conté, ¿verdad? Que comí dulces mexicanos ¿No? No, 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 no No, 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 no Eso es muy bueno Dulces mazapanes Nos dio Nancy Y los probé ahí por primera vez Súper ricos Saben como a cacahuate Como a maní Yo quería A mí me gustó la maní Feliz día de la mujer andoreña Yaritza Yaritza Muchas felicidades Desde Cuba Desde Cuba Good night Good night Bella, vuelves a salir en la tele Ojalá Dios quiera Hola Yaritza ¿Cuándo te veremos de nuevo? Por mí Lo quisiera Pero eso solo Tal vez No, no, no lo decidí No, no lo decidí Dice aquí Un hermoso saludo Desde West Palm Beach Tienes la catrecha Bella, gracias Bella, saludos Desde New York Saludos Tienes unos babies hermosos Ay, todavía ¿Tienes una baby? No ¿Qué es usted? Una niña ya Yo soy una niña Una baby Una bebecita No Él ese año cumplió 10 años Ajá Enseñale a la gente Que tú cuando tú utilizas Tu Tu El aceite de resino Cómo te ha crecido Ponte para atrás mami No mires hacia adelante Miren el pelo de Valeria Que largo Valeria antes sufría Con su pelo Porque no le crecía Que mami Que no me creas el pelo Y miren cómo le ha crecido Todas las noches Bueno, últimamente ya no Pero se aplicaba bastante El aceite de resino El pelo es el cráneo Te daba masaje Sí Y le creció bastante Antes el pelo no tenía así como Un niño Un chiquitito Sí Hola, 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 hola Saludos Hola, garicha Me encanta tus cejas Ahora saludos de Miami Estás enfermitas Y un poquito Aquí todos andamos Tú andas enfermo Yo tengo dos Pero Y gritos Y gritos Y yo también Bueno, a los niños yo le doy Este, no sé si ustedes lo han visto Este es de Dice Sarbis Es como miel Pero no me gusta A Valeria no le gusta Pero No me gusta darle antibióticos Y con eso Pues Aliviamos a todos También estos tecitos De Sarbis Y tomo estos dulces Y estos dulces que te gustan También para las dos Andamos equipados Andamos equipados Saludos desde Boston Saludos desde México Vamos a ver ¿Quién más? Saludos desde Hola, garicha No, que es eso Que es el amor platónico Ay, Dios mío Dios mío ¿Qué usas para mantener Tu cara tan Perfecto Perfecto Bueno, ya le di los consejitos Consejos naturales Consejos naturales Consejos caseros, Valeria Caseros, hechos de casa Tu esposo habla español Muy bien, ¿sí? Yo le enseñé Hola desde Carolina del Norte Hola, Erick, ¿sabes? ¿Qué estás trabajando? Vamos a ver Saludos desde Nueva Saludos desde Texas Ok ¿Qué recomiendas para ti? Dile a Vale Que me encantó Su video Valeria Vale Que les encantó Tu video Del slime ¿Cuándo vas a hacer otro? Voy a hacer otro ¿Cuál es tu idea Para tu próximo video? Voy a hacer Butter slime ¿Y ese cómo es? Es un slime normal Pero tiene plastilina Contiene plastilina Y es más suave Y es más suave y súper Y qué efecto hace la plastilina Con Él siempre va con El glue Y el Sí Pero Es que así normal Solo se pone La plastilina Pero la plastilina Tiene que ser súper suave Porque El efecto que va a hacerlo Va a ser como Muy Esciente Pero no se puede hacer Burbujas Con el butter slime Porque es muy suave Solo es para estarlo tocando Y qué sé Sí Es como Marshmallow Como la textura Como que si le pusiera Un marshmallow Pero se siente suavecito Igual Sí Pero un día Voy a hacer Voy a derretir Una crayola Y ese va a ser Mi color Para el slime Bueno Yo quería saludarlos Gente hermosa Gracias por conectarse Conmigo Si tienen alguna Preguntita Háganmela También Quería decirles Que Mi próximo video De De Youtube Quiero que me manden Preguntas Y yo se las voy a contestar Por mi canal de Youtube Si no se ha suscrito Suscríbanse Si ya se suscribieron Que bueno Denle like al video Si le gustó Y si no le gustó También denle like Dice Valeria ¿Cómo dice Valeria? También denle like Solo denle vuelta Hola Eriza Estás en un ministerio En tu iglesia En tu iglesia local Ahora de momento No No tenemos iglesia Aquí No hemos encontrado Digan Digan no Hola Saluden Hola Saluda Saluda Puedes hacer un video De como cuidas Tu ceja Listo Ok Vamos a hacer un videito Yo le digo a mi mami Que haga como un video En Youtube Verdad O reto Que le manden En Instagram Pero no se Que no le guste Hola Hola Oh Bello Sebastian Salude Yaritza Desde Atlanta Georgia I love you Igualito Sebastian Y su papi Claro Yo creo que Parece que El opario Ah Ah No Esa es Mi reina Me puede decir Que usar para Que crezca Mi cabello El agua De romero Mi hermosa Bella Y el aceite De ricino Por la noche Sebastián Vení Venga ¿Dónde andabas Con papi? Agarrando café Andando café Ah En serio Andando café Café Y que usted Toma café ¿Agua? ¿Agua? Me regala agua Un poquito a mi miami Yo quiero Yo tengo Please Mamá Y a mi Por favor Un poquito A su mami Ay tan bello Thank you Thank you Papi Hacerles un ojito Dice papi Un ojito Eso Ahí está el ojito De Sebastián ¿Vieron? Sebastián Sebastián Ya le dijiste Cuántos años Tú tienes Dos años Dos años Tiene Sebastián Valeria Yo quiero Sebastián Pero deja Pedísele Pedíle Ya sabes Cómo Tranquila Tranquila Decirle Denle agua A Valeria Mi amor No ¿Por qué papi? Mire que lo están mirando Mami no Así no Si es malo Con Valeria Dice No No es malo Es un sui sui Es un sui sui Nalo Vale Sebastián Cuéntanos algo ¿Cómo tú estás? Papi 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 ¿Cómo estás tú papi? Mucho ¿Mucho qué? Mucho ¿De quién es ese pelito? De mami ¿Y esa naricita? De mami ¿Y esa boquita? De mami ¿Y esos ojitos? Sí mami Ay Dios mío Este niño es un amor Hombre Uy salud papi Salud papi Mi esposo es hondureño No es hondureño Mi esposo es de aquí Estados Unidos Si habla español Aquí la maestra Yarixa le enseñó Apaga la luz No mami ¿Qué te pasa? No mi amor Es que se va a sentir Mamá Apaga la luz Ajá Plática un ratito mi amor Mamá Apaga la luz No mi amor Porque estamos platicando Mamá Apaga la luz Cuéntanos algo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir ahí? Apaga ¿Puedes decir un beso? No Dale No Ah te voy a dar una cosita Di Un besito así Mua Eso no mi amor Porque eso es la medicina ¿Ok? Mua Ok Decir un besito papi Así Mua Tira un besito Mua Hermoso ¿De qué parte de Honduras soy? Yo nací en Tegucigalpa Pero me crecí en Pespira y Choluteca En la zona sur ¿Conocen? Hola Hola Tengo un besito Dios la ha bendido a usted también Ya y Lema Hasta Cuba Sebastián que hablas Que hablas muy bien Dice Pranera que tú tienes Dos años ¿Qué tú piensas? ¿Tú hablas muy bien? Sal ¿Ah? Salud Salud ¿Tú me amas papi? Ajá ¿Cuántos? No Eso no en la boca no Mamá 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 Sebastián ¿Dónde está Jesús? ¿Se están preguntando? Ok No Ok Vaya pues No Vaya no 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 Ok Ok Vaya pues Mamá Yo te iba a dar una cosita Si tú dices ¿Dónde está Jesús? Mamita Ahí te están preguntando ¿Dónde está Jesús? Aquí Jesús Aquí mi amor Aquí ¿Y cómo ora el niño? ¿Cómo le hace el niño? Jesús 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 Bueno, qué gusto me ha dado saludarlos Gracias a todos los que se conectaron Ya hablamos un ratito Me da gusto hablar con ustedes Gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Tienes unos hermosos hijos, Yari, muchas gracias Estás lindo, Sebastián Gracias a todos Ay, qué montón de corazoncitos Qué montón de amor he recibido hoy En el Día de la Mujer Hondureña Así que gracias a todos Que Dios me los pueda bendecir Se me cuidan, pórtense bien Pórtense bien, chicos Gracias a todos, gracias a todos Así que me despido Y espero que hablemos en otra ocasión, ¿ok? Así que, besitos a todos Bye, cuídense, feliz noche